Esto llegó a su final Cuanto te voy a extrañar Hoy que debemos partir Dejarlo todo hasta aquí Y aunque debo continuar Cómo poderte olvidar El recuerdo de ti Está muy dentro de mí Jamás podré Reemplazar tu amor Ni repetir lo que logramos sentir Siempre estaré agradecido amor Tú me has dado lo que siempre soñé Y hoy te digo adiós Te recordaré cuando salga el sol Cuando escuche nuestra canción Y hoy que me alejaré Necesitas saber que estarás en mi corazón Esto llegó a su final Y aunque me hace llorar Hoy me siento feliz Por formar parte de ti Sé que debemos volar Por el momento acabar Terminar Te quisiera pedir Que no te olvides de mí Jamás podré Reemplazar tu amor Ni repetir lo que logramos sentir Siempre estaré agradecido amor Siempre estaré agradecido amor Tú me has dado lo que siempre soñé Y hoy te digo adiós Te recordaré cuando salga el sol Cuando escuche nuestra canción Y hoy que me alejaré Y hoy que me alejaré Necesitas saber que estarás en mi corazón Cuántas tristezas compartí Mis alegrías te las di Y hoy te veo partir Y hoy que me alejaré Y hoy que me alejaré Necesitas saber que estarás en mi corazón Esto llega a su final Que estarás en mi corazón Sienta en mi corazón Esto llega a su final Que estarás en mi corazón Quiero verte aunque me duele saber Que te fuiste En mis sueños yo siempre te tendré presente La verdad nunca lo imaginé Si te hice daño fue por no saber Pobre mi corazón Si no estás Tanto tiempo te busqué Y logré encontrarte Y ya no encuentro nada más que estén Dolor Me has faltado algo de hace más No te suena más Pobre mi corazón Perdón Nunca quise hacerte daño Me arrepiento tanto Y yo he volado en mil pedazos Y es que ya no aguanto Y ahora que hago yo Ya no sale ni el sol Y los días son largos Nada tiene color Solo queda con el Pobre corazón Te regalo lo que escribo en pasado y presente Te propongo que guardemos recuerdos por siempre Y yo he volado en mil pedazos Y yo he volado en mil pedazos Y yo he volado en mil pedazos ¡Gracias!